En Periván, Michoacán, las lluvias torrenciales provocaron desbordamientos de ríos, causando severas inundaciones durante todo este domingo. Se reporta al menos un deceso y tres personas desaparecidas. En una de las imágenes más impactantes que ha circulado en redes sociales, se puede observar cómo un automóvil con pasajeros es arrastrado por la fuerte corriente, en el cual se presume la persona dentro del vehículo no pudo escapar, e incluso se adjunta como una de las personas desaparecidas.